...la brigada, ¿sí? Les pido un aplauso, por favor, para César Torrecillo. Muy buenos días, muy buenos días a todas. Está nada más ahí, si me doblan escuchar, darles la bienvenida a todas. El servicio de especialidades para la salud, aquí está, gracias a Javier Duarte de Ochoa, a Paulina, que estamos aquí a través de redes, la fundación, a la cual agradezco mucho nuestra amiga Mónica, nuestro amigo Enrique, su amigo Arredondo, les pido un aplauso para ellos. Gracias a ellos, todos ustedes, las demás mujeres que no hayan venido y que podamos hablarles, que vamos a andarlas trayendo para darles servicio de primera necesidad, la salud y atenderlos como se merecen. Esto significa que nuestro partido, a través de redes, está permanentemente pensando en todos nosotros y principalmente en ustedes, la gente que requiere de más apoyo. Vamos a estar muy de cerca. Hoy, esto concluye a las 8 de la noche, por lo tanto, tenemos tiempo para avisarle, traer a nuestra gente que está delicada, que requiere servicio especializado, para que podamos darle ya bien una atención integral detallada en cada una de sus necesidades y de sus tratamientos o enfermedades. Por favor, aprovechémoslo y sigamos el orden y la logística que nos piden, porque esto, esto es el inicio de una muy buena campaña de salud y trabajo que vamos a hacer a partir del primero de enero con su voto, el 4 de julio. Vamos a traer los servicios especializados de salud a Fortín de las Flores, porque ahora sí, se toca a Fortín de las Flores. Para ellos, vamos a trabajar, para que lo tengan claro, que no se equivocen a Fortín de las Flores. ¡Vamos a la de la noche! 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 Un mensaje de nuestro candidato Gérard Tocantillas.